A través de este medio de comunicación, en días pasados, un habitante del barrio La Floresta puso en conocimiento una situación que afectaba a la comunidad de este sector ante la presencia de residuos sólidos en medio de la vía, traídos por habitantes en condición de calle desde otros sectores de la ciudad. El ciudadano también hizo el llamado a la empresa Veolia, encargada de la recolección de residuos y del barrido de las calles, para que les brindara una solución lo más pronto posible. Desde Enlace Noticias contactamos al área de comunicaciones de la empresa en busca de una respuesta para esta comunidad, a lo que Veolia tomó acciones en cuanto tuvo conocimiento del caso. Según lo manifestado por la empresa, se atendió la denuncia realizada por el ciudadano, se emprendieron labores de limpieza en el sector para evitar que estos residuos representaran un peligro para quienes por allí transitaban, además de mejorar el aspecto de este sector del barrio La Floresta. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, la puede hacer llegar a la redacción de Enlace Noticias a través del WhatsApp 321 481 3015 y oportunamente serán publicadas.